¿Sabe dónde estamos? En el paraíso. Sí, así se llama este camping. Ocho kilómetros antes de llegar a Puerto Cisne, por el Camino Viejo, nos dijeron que estaba este lugar maravilloso, que es administrado por un matrimonio de adultos mayores, Don Heriberto y la Señora Norma. ¿De qué llegamos? ¡Hola! ¿Usted es la Señora Norma? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Un gusto conocerla. Hola, Juanjo, Don Heriberto. ¿El Heriberto Cárdenas? ¿Cómo está, Don Heriberto? ¿Quién es grande? ¿De los Cárdenas de la Patagonia? ¿De la Patagonia? Sí, de la Patagonia, sí. Muy bien. ¿1 metro 90? ¿1 metro 90? Sí, 1 metro 66, tú y yo. Me hicieron con alto cariño a mí. Desde que el viejo mío estaba medio cansado, y mucho en la Patagonia. Oiga, ¿me dijeron que este era el paraíso? Sí, el paraíso. Camping, el paraíso. Camping, el paraíso. ¿Y este es el segundo camping que ustedes tienen? El segundo camping. Y con muchos sacrificios se ha hecho. Me imagino. Oiga, ¿y en qué los pillan ahora? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué están con un camión acá? Porque tenemos que subir unos palos de ahí abajo para hacer una mesa. Y una madera buena que es cara del mañigo. Aquí había un árbol que se arraizó, se quebró solo. Entonces los cabros están aprovechando de... Están aprovechando la madera. Están aprovechando la madera. Por supuesto. ¿Vamos donde las chiquillas que están trabajando entonces? Vamos. Un chanalor, ¿y aquí cómo? Cuidado, se cayó Don Heriberto. No, no, no se calzó a caer. Ahí está la soca hoy. ¿Me voy a soltar o no me voy a soltar? No, no me atrevo a soltar. ¿Cuántas veces te has caído Pancho cuando andas haciendo programa? De que me he caído, me he caído. Puta, no sé cómo bajar acá. David, yo te agarro la cámara, esperamos. Oye, pero acá hay que bajar de la forma más segura. Arrastrándose de puto, claro. ¡Eso! Damos el medio jugo para llegar a agarrar, oiga. Pero hasta aquí vamos bien. Ya. Ahí sí, pa' ir. ¡Chuta! El hijo, oiga. El hijo. Juan Carmen. Don Juan. Un gusto conocerlo, amigo. Ay, ay, ay. ¿Y qué fue lo que pasó acá? ¿Se cayó este árbol? Sí, claro, ya sabés que el árbol se reventó, mire, esta raíz se reventó y cayó hacia acá. ¿Reventó y cayó? Y cayó acá. ¿Con la fuerza de la naturaleza nomás? La fuerza, claro, en las nevazones grandes, quizás, yo creo, sí. ¿Y esto es un mañío? Es un mañío, sí. Es un mañío macho. ¿Y cómo se sabe que es macho? No sé, los más antiguos decían que había una fórmula como... ¿Sabían cuál era el macho y cuál era la hembra? ¿Cuál era la fórmula? Al abrazarse al árbol, sentía sensación si era... ¡Ja, ja, ja! Sentía excitación. ¡Ja, ja, ja! Hay que probarlo. ¿Oye, este tiene el Javier? Hay que probarlo. ¡Oye! Oiga, 52 años de matrimonio. Sí. ¡Qué maravilla, oiga, tanto tiempo! Son pocas las parejas que duran tantos años. Que duran tantos años. ¿Y cuál es la fórmula, oiga? No sé cuál será, oiga. Bueno, hemos vivido siempre en el campo. De que los casamos, los casamos y al campo y ahí estamos. ¿Pero el mundo del camping, cuándo lo partieron? Él nació en el 70. ¿El 70? ¿A partir de ese tiempo, entonces? ¿El primero fue el camping, el Salmón? Sí, sí. ¿Y este hace cuánto tiempo lo tiene? Ahora, 6 años. ¿Y lo trabajan ustedes con el hijo? El amigo ahí trabaja el... ¿El amigo Mauricio? El Mauricio, sí. Hasta como dos años y medio que el amigo Mauricio. Oiga, ¿y todo se aprovecha por acá? ¿Todo? Se aprovecha la madera. Si se cae un árbol, se aprovecha. ¿Y qué pretende hacer con este bañeo? Renovar mesita y asiaza. ¿Para muebles? Para muebles. ¿Cómo lo van a tirar este choco para arriba? No sé. Ellos, ahí el... ¿Cómo lo van a cerrar? ¿Qué le van a hacer? ¿Le van a hacer algunos cortes y va a ir subiendo de a poco? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Vamos a agarrar este trozo y lo vamos a sacar por aquí. Permiso. ¿Estamos más maquillados nosotros? ¿Ya vamos? Con el lazo no me voy. ¡Eja, deja! Cuidado los dedos. ¿Y este pedazo que lo tienen recién trozado? ¿Lo van a cerrear ahí donde está el tomate? ¿Lo van a cerrear? Ah. Está bostizándolo para aislarlo. ¿Para que salga derechito? Sí. ¿Y usted cómo está la salud? Yo estuve medio enfermo. Es que tuve un... ¿Cómo le dijera? Un derrame en un tiempo. Por suerte ahí me salvé. Cuando tenía como 45 años. Y me llevaron al hospital. Ahí estuve un día. Pero ahora está bien entonces. Yo creo que ahora podemos salir del palo para que ahí abajo, porque usted no hay más historia. Ya, listo. Démosle nada más. A trabajar, perdón. A autorizar. Vamos a la conversa, pero nos vamos a trabajar. ¡Obvio! Tal como dice la señora Norma, menos conversación y más trabajo. En el paso del tiempo hay faenas de campo que este matrimonio ya no puede realizar. Para eso está Mauricio Álvarez, quien hace dos años trabaja junto a ellos. Oiga, don Mauricio, ¿tiene buen pulso usted? ¿Se pasó? Este cabrón casi no toma. ¿Casi no toma? Casi no toma, sí. ¿Pero y si la cago? ¿Pero? Es que hace un poco los dos cuantos, para la cámara normal. Para el futuro no lo cuestionan. Ahora le agarró Pancho y le cuestionan. Esto es una vergüenza. Catadón, mira. ¿Y cómo? Este otro cabrón lo hacía tan bien. Estaba pensando, ¿sabes qué? Yo dije que si Pancho sale bueno para cerrear, trabaje con nosotros. Pero ahora no, si no, no, si no. Que me vaya de vuelta a Santiago. Te va de vuelta a Santiago, Pancho, no. Uy, qué vergüenza. No, no sirve ni para sacar la cerrita. Oye, pero terminemos el tablón y que se lo lleve. Oye, ¿porque ahora sirve para fuego nomás? Claro. Pero allá no puede. Un canteo. Eso es tener pulso, po. Sí. Eso es hacerlo bien. Claro. Ya, ¿y esto lo subimos ahora? Lo subimos, claro. El mío. Con cueda subo yo solo. No, no se cansó acá. ¿Viste que tengo mi gracia? Tan desgraciado no soy. Que nadie me ayude. Lo tengo que lograr. Me siento como Rocky subiendo el cerro. ¿Viste que todos tenemos un pequeño Rocky dentro de nuestro cuerpo? Cuando usted pensaba que me iba a sacar la... Se equivocó. ¿Cómo viene la señora Norma y don Elberto? Oye, tu abuela. ¿Cuántos años tiene? ¿Quién? Tu abuelita. No sabés cuántos años tiene tu abuela y la cagaste. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Ah, los nietos del año. Los nietos del año. Ahí está la tabla, ¿eh? Yo se la voy a dejar arriba. Listo. Oiga, don Elberto. Sí. Señora Norma, disculpe, le pregunté a sus nietos cuántos años tenía su abuelita y me dijeron que no sabía. Nací 44. Nací 44. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. ¿77 años? Exactamente. Exactamente. ¿Es que sabe por qué se lo pregunto? Porque dicen que hay que poco caballero preguntarle edad. No. No, es la verdad. Es que lo encuentro maravilloso tener 77 años y tener el estado físico y la energía que tiene usted hoy. Porque mire cómo la vimos, subiendo ahí, con los palos. Es el tremendo ejemplo el que le está dando a su abuela. Usted me habló de un milagro. Yo, claro, los quiero llevar allá, donde a mí la mente se me despeja. No, pero llévenme el milagro entonces. ¿Por qué usted le llama el milagro a este lugar? Porque yo no pensaba hacer nada más y cuando... ¿Cuándo no pensaba hacer nada más? Cuando tenía el cambio allá abajo. ¿El salmón? El salmón, sí. ¿El que lo tiene de los años 70? Sí, sí. De ese tiempo yo ya decía, con esto basta. Entonces después, cuando los turistas empezaron a pedirme, me empezaron a pedir río. Entonces, ¿sabe qué? Le dije, si Dios quiere, voy a comprar un pedazo de terreno para llevar a los turistas al río. Y de ahí nació esto, que yo compré estas cuatro hectáreas. Porque los turistas le estaban pidiendo río. Río, sí. Pero resulta que usted en el otro camping del salmón no tenía río. No, no tenía. No tenía pasar para río. Sí, no tenía pasar. Empecé a hacer una sendita con el machete. ¿Una senta? Y vi que por aquí se podía llegar al río. Entonces, cuando llegué aquí, se me vino que sigue, Norma sigue trabajando, porque yo tuve una mamá que sufrió mucho. Entonces, ella murió muy joven, murió a los 47 años. Y cuando yo me acuerdo de ella, ella me da valor. Y aquí se conecta con su mamá, que falleció a los 47 años. Y ella me dice, sigue trabajando nomás. Y de repente, mi papi igual en el sueño habla conmigo. También ya he fallecido. ¿Usted le dice el milagro de esto porque le entregó energía para seguir trabajando? Por eso, el milagro de la final de mi mamá, que todo lo que yo le pido me lo da. O sea, me sale. Entonces, quiere decir que ella le pide a Dios y Dios me lo da. Entonces, pues hay que tener mucha fe en Dios. Y la mente se le despeja a los niños igual, pues. ¿Y usted le ha pedido algún milagro a su suegra? No, no lo he pedido. Yo soy medio quedado por esto, ¿no es cierto? Es medio quedado. A él le vino a meter miedo cuando ella murió. Porque yo me fui sola al velorio. Porque él no pudo ir, no sé, le dio entusiasmo de ir. Y entonces, cuando en la noche, cuando estábamos velando, él después me cuenta que nos lo dejó dormir. Se rullaba en una tabla arriba de su cabeza. Eso le pasó por no ir al velorio. ¿Lo penó toda la noche? No, un rato, así por rato, cuando despertaba. Es que después me tomé unos tintes, pero yo decía, ah, sí, me he dormido. Lo que pasa es que él es muy malo para salir, no le gusta salir. Entonces, cuando se enfermó, tuvo que salir por obligación. Pero no sabe nada las tallas que lo pasaron para allá. ¿Para dónde? Porque él no se animaba a embarcarse en el avión. Mire, yo siempre pienso que los aviones, siempre se me ocurría que los veía así, no más pasar, que son mal hechos, que podían estar rotos el piso abajo. Entonces, yo dije, así como ando en el estómago, mal falta que me dé la necesidad arriba. Y paso por ahí frente a un pueblo, a una capitanía de puertos o algo. Y andé, claro, entonces podía embarrarla. Yo dije, nunca voy a andar en un avión. O sea, usted pensaba que se iba a subir al avión y que cuando estuviera en vuelo, le iba a dar ganas de hacer caca. Eso, claro. Y le iba a pegar una cagada a una capitanía de puertos. Y hasta la fecha, yo en un avión, no. Me prefiero una carreta o un caballo, voy más seguro. ¿Y por qué tuvo que tomar un vuelo? ¿Qué le pasó? Tuve que ir porque estaba grave, estaba enfermo. No, no, estaba enfermo de próstata. Claro, me operaron en Puerto Monta. Lo que pasó allá después, dijimos, pasemos a comprar algo aquí. Era una cosa que hay que apretar un botón y subir con el ascensor para arriba. Entonces subimos. Él tenía un poco miedo de subir, pero yo le dije, embárcate nomás. Ah, no, es ahí. Subimos. Y allá para bajarse le dije, bájate, pues bájate, bájate. Y no se bajó nada. Yo llegué y me bajé y él se fue para arriba. Oiga, pero yo creo que esta talla no la fue. Al pasar a la mente a mí. No, esa la ha pasado a varios. Voy a poner un pie, me voy a caer el otro y me voy a cortar por acá. Me voy a caer como el Pancho. Cada grande ya. Señora Norma, uno mira este lugar que es maravilloso, maravilloso. ¿Ya está recibiendo turistas? Aquí ya recibí el año pasado. El año antes pasado, antes que empiece la pandemia. Se fueron justo cuando empezó la pandemia. Pero yo me imagino que usted sueña con que este lugar esté lleno, ¿no? Iba a estar lleno, pero voy a tener que buscar a una persona que se haga cargo, porque yo no puedo hacer tanto. Bueno, usted se la ha ingeniado en la vida para todo. ¿Cómo no se la va a ingenerar ahora? Claro, ¿cómo no voy a pillar un matrimonio que se venga a quedar ahí para todo el día y la noche? Porque hay una casita donde pueden alojarse. Aprovecho para hacer el dato. Claro. Se necesita matrimonio. Hay una casita que quiera cuidar el camping, el paraíso. Oiga, miremos el milagro. Con este paisaje nos vamos a cargar, cargar de mucha energía para poder seguir haciendo lugares que hablen. Gracias por dejarnos estar acá.